Lo cierto amigos, que qué es lo que decía antes este hombre y lo que dice ahora, es increíble. Cuando viene un socialista y empieza a justificar la amnistía, directamente hay que sacarle estas imágenes. Estas imágenes, porque estas imágenes retratan al Sánchez de antes, al Sánchez de ahora y a todo aquel becerro que directamente justifica lo injustificable. A lo largo de estos días hemos visto, amigos, cómo Sánchez ha chocado directamente con Europa. Cómo directamente de Europa le han dicho, hasta aquí has llegado. Y la amnistía, atención amigos, cada día se le complica más al sátrapa de la Moncloa. ¿Y qué está haciendo Sánchez? Sánchez no puede aguantar mucho tiempo sin ir haciendo cosas. Pues empezar a cumplir el resto de pactos. Pues por un lado, ¿qué es lo que va a hacer? Pues darle a Bildu lo que es Pamplona y luego le dará a otros ayuntamientos, pero luego le dará las vascongadas. Y por otro lado, pues sigue la negociación con el señor Puigdemont mientras utilizan un verificador internacional con un sacamantecas en nombre de España que se llama el señor Cerda. Esta es la situación que estamos viviendo en estos momentos. Pero lo peor de todo, amigos, es cómo, cómo la basura política de Europa en la que está dentro de ella el partido sanchista directamente está justificando sus pactos con la ETA, con los amigos de la ETA, con aquellos que mataban a sus compañeros por la palda con un tiro en la nuca. Se puede tener ser miserable y luego ser sanchista, que es un grado superior. Vamos a ver a continuación, amigos, lo que ha pasado después de esa gran manifestación que hubo en Pamplona, de esos patriotas que se manifestaron para protestar contra el golpe de Estado y contra la usurpación de las instituciones que ha hecho el Partido Socialista y Bildu a la cabeza. Véanlo. El portavoz del Partido Popular y Vicesecretario de Cultura de la Formación, Borja Semper, ha anunciado este lunes que su partido presentará mociones en todos los ayuntamientos de España para comprobar si queda dignidad suficiente a algún responsable socialista. ...al que le queda la dignidad suficiente para rebelarse contra el pacto... De este modo, ha severado Semper que ha solicitado formalmente al Partido Socialista que dé marcha atrás en ese pacto con Bildu en el ayuntamiento de Pamplona. En cualquier caso, Semper ha señalado que el Partido Popular seguirá defendiendo y apostando por quitar alcaldías a Bildu, pactando si es necesario con el Partido Socialista y otras formaciones políticas. De este modo, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha recriminado este lunes al Partido Popular que coordina una eventual reunión con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijo, asegurando que hacerse fotos con el Partido Socialista, un partido independentista que pacta con el brazo político de ETA, es una forma de indultar al presidente. El Partido Socialista es un partido separatista más. El Partido Socialista ha abandonado todas aquellas reivindicaciones que decía defender a las clases humildes, a los trabajadores, y se ha convertido en el socio de los del brazo político de la banda terrorista ETA y de los separatistas catalanes. Por el contrario, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha insistido en hacer una reflexión en torno a la participación política de Bildu y ha recordado que en sus 55 años de vida, más de 40, ha convivido con la existencia de ETA. Y durante muchos de esos 40, más de 40 años en los que me tocó convivir con el terrorismo de ETA, en los que yo también tuve, por cierto, que mirar debajo del coche, pensé que eso nunca terminaría, ¿no? A su vez, ha defendido el derecho a la participación política de Bildu tras acceder a la alcaldía de Pamplona tras la moción de censura presentada en el ayuntamiento. No entiendo las manifestaciones, sinceramente. Es como si yo me hubiera manifestado cuando el Partido Popular de Valladolid pactó en nuestra ciudad para gobernar con Vox. Y de este modo Puente ha recordado que el popular Javier Maroto tendió puentes a Bildu, partido político que, a juicio del ministro, ha cumplido las reglas y tiene derecho a hacer vida política. Bueno, el hombre de Atapuerca es ya, yo creo que está pasando todos los límites habidos por haber, pero esto lo que hace Sánchez, lo que ha puesto ahí es a cuatro peca piedredos directamente y le dicen barbaridad. O sea, va a comparar a un partido, como es Vox, con Bildu directamente. O sea, hay que recordar que los de Vox eran los que secuestraban y eran los que le metían el tiro en la nuca, los de Bildu. No compare nunca a las víctimas con los verdugos, señor Puente. Pero es que el señor Puente ha llegado hasta tal punto a blanquear a los asesinos de Etamigos que dice abiertamente una y otra vez que, bueno, que es que Bildu es un partido perfectamente democrático, que tiene un pasado negro, pero que ahora incluso su presente defiende la democracia, defiende la libertad y no defiende la violencia. Y que hay otros partidos, como el partido de Santiago de la Mastral, que sí defiende la violencia. Escúchenlo. Es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Por tanto, no entiendo las manifestaciones, sinceramente. Es como si yo me hubiera manifestado cuando el Partido Popular de Valladolid pactó en nuestra ciudad para gobernar con Vox. Pues eso es lo que ha dicho directamente el señor Puentes. Es igual que si yo critico una manifestación cuando directamente pactó el Partido Popular con Vox. Oiga, no es perfectamente democrático un partido que lleva en sus listas asesinos. Un partido directamente que quiere destruir el régimen. Un partido que quiere romper España y te parece perfectamente democrático. Pero bueno, esto es el Partido Socialista. Pero ojo, que en el Partido Socialista llegan a comparar la manifestación ayer de Navarra con la Caleborroca. Escúchenlo. Un ocupante que UPN utilice métodos que antes los utilizaban otros grupos políticos para intentar amedrentar y amenazar a un rival político. ¡Sov Kirkland! Pues ahí tenemos al Partido Socialista directamente comparando la manifestación de ayer con la Caleborroca. Un auténtico escándalo. Pero hoy amigos tenemos que hablar de muchísimas cosas. Atención a esa noticia y vamos adelantando ya temas que dice que directamente según la doctrina del Tribunal Constitucional el Tribunal Supremo podría ir directamente al Tribunal Superior de Justicia Europeo sin pasar o antes de que el Tribunal Constitucional dijera algo sobre la amnistía. Atención que el Tribunal Supremo podría saltarse directamente al Tribunal Constitucional e ir a Europa para tumbar la amnistía. Ojo también a lo que está pasando y luego lo veremos amigos. Hay documentos confidenciales directamente documentos confidenciales donde se destaca que Sánchez amigos ha acordado un referéndum independentista con Puigdemont. Lo vamos a ver después de publicidad. También hablaremos del ataque que ha hecho o del miedo que tiene la Esquerra Republicana a la actuación del ejército. Ojo que dice la Esquerra Republicana que tiene que hacer, Sánchez tiene que hacer una purga en el ejército, atención, tiene que hacer una purga al ejército porque saben directamente que van a vulnerar la Constitución y van a romper la unidad de España. Y antes de que el ejército aplicara la Constitución y actuará, estos quieren que se haga esa purga. Muy importante. Y por último, veremos algo que nos deja todos los pelos como escarpias. Directamente amigos, Junts ha dicho que si los jueces no van a sus comisiones del Parlamento, tienen que ir a la cárcel.